Esta historia no comenzó aquí, lo hizo mucho antes. En un minuto nacen 256 bebés en el mundo y solo uno lo hace en el Perú. El minuto número 14 del 2 de marzo del 76 en Lima fue para mí. Lo primero de lo que tengo recuerdo fue una discusión. Mi primera sensación fue de soledad. Nadie te ve, nadie te oye y poco a poco te vuelves invisible. Nadie te habla con cariño y el dolor se hace cada vez más grande, más intenso hasta que tu corazón se hace de piedra. Mi padre nos abandonó y a mi madre la recuerdo sentada, ausente y deprimida. Ahí, justo en este momento, nació un delincuente. Ya no vives, sobrevives dando tumbos, tienes que andar con cuidado, no puedes confiar en nadie. Vas acumulando errores, con cada agresión, con cada delito, te endureces hasta olvidar el momento en que dejaste de sentir. Tu vida se convierte en una huida de ti mismo, llevándote a un callejón sin salida. Toqué fondo, la sentencia fue de ocho años. Perdí la libertad y la esperanza Fue la segunda vez en mi vida que me sentí separado Primero de mis padres y ahora de la sociedad Creyendo que no tenía nada que perder Acabé perdiendo todo En ese mundo de cemento y hierro Pierdes la noción del tiempo Sin un espejo Olvidas la forma exacta de tu rostro Tan solo las historias de esos desconocidos Te dicen quién eres y muestran tus errores Solo encuentras una solución a tus problemas Debes cambiar Entonces te enfrentas a tus propios fantasmas Que te dicen Te jodiste Ahí fuera nadie confiará en ti Nunca conseguirás trabajo Ni encontrarás una buena mujer que te quiera Te das cuenta que no basta con querer cambiar Ya no depende de ti Tu pasado te condena En el momento menos esperado Sumido en la más profunda depresión Se hizo la luz Mi compañero de celda Había dedicado su vida a diestrar perros Con la cálida voz del padre que no tuve Me habló de competiciones Razas, rescates, policías y bomberos Sus palabras tocaron algo en mi interior Antes de salir del penal Estaba muerto de miedo ¿Qué iba a hacer ahí fuera? No tenía estudios ni lugar a donde ir Entonces ocurrió algo increíble Mi compañero me dijo Un amigo está buscando un adiestrador de perros para ciegos Y le he hablado de ti ¿Qué te parece? Entonces me quedé paralizado Eran demasiados años de sentir que no valía para nada Solo pensar que podía ayudar a personas ciegas Me hizo sentir útil Por primera vez mi vida tenía sentido Este fue el milagro que me transformó Ahí, justo en ese instante Mi corazón volvió a sentir ¡Adiós! Música Gracias por ver el video.